Fue bastante bueno, el primer tiempo al principio nos costó, sobre todo en el medio campo, corrimos demasiado detrás de la pelota, no ajustamos, tuvimos que hacer alguna modificación donde emparejamos, empatamos la formación, liberamos un poco más a Edson, controlamos de alguna manera el partido, terminamos mejor que lo que lo habíamos arrancado en el primer tiempo. En el segundo tiempo el equipo sí empezó mucho mejor, mejor posicionado, serían 20, 25 minutos donde no nos estaban llegando, incluso nosotros estábamos generando por ahí alguna sensación de peligro con nuestras puntas, con nuestros delanteros y un desajuste, no sé, sería 10, 15 minutos, precisamente en ese lapso donde recibimos el gol, que el equipo se desordenó, no tuvo la pelota, le perdimos demasiado rápido, pero finalmente la recompensa a lo que trabajaron los muchachos fue el empate, ellos tuvieron sus ocasiones, nosotros las nuestras, no fue un partido tan disparejo, yo creo que el empate en términos generales es justo. ¿Estás satisfecho con el resultado? No, me hubiera gustado ganar, siempre aspiramos a ganar, pero no se pudo ganar y el empate nos viene bien por la situación en la que estamos nosotros, un punto muy valioso que nos ayuda a seguir acercándonos a nuestro objetivo principal. ¿A qué atribuye usted la pérdida de solidaridad defensiva en el equipo? ¿Ha recibido 11 goles en los últimos 5 partidos cuando se caracterizaba por esto el terreno pasado? ¿Y cómo trabajar para recuperar? Estamos en las líneas, ya hemos platicado, donde habitualmente el equipo estaba compacto, estaba junto, nos hemos, se han distanciado y con tanta diferencia y con jugadores de calidad como con los que hemos enfrentado en otros partidos, el mismo partido de esta noche provoca esto y además muchos goles han sido aciertos del equipo rival, también es una realidad. hay que seguir trabajando, pensando en que la solidaridad defensiva es un parámetro para que nosotros seamos compactos, trabajemos mucho mejor y nos ha costado, sí nos ha costado, pero son puntos muy específicos, incluso algunos goles que hemos recibido básicamente por desatenciones individuales, hay que seguir corrigiendo nada más esa situación. ¿Qué pasó con la rodilla? ¿Tuvo un problema con la rodilla? Ya traía, ya traía, creo que fue una semana, aproximadamente poco más de una semana previa al partido con Careta, donde ya traía una molestia y se le inflamó, tuvo que ir con el doctor, lo revisaron, le sacaron algo de líquido, entonces esa es la situación por la que no estuvo hoy. Es un jugador muy importante, Manuel, yo creo que también Mitchell y Javi que luego jugaron esa posición, lo hicieron bien, siempre es importante tener ese tipo de jugadores porque finalmente en estos partidos son referentes. ¿Lo va a tener para el partido contra África o a ver si se va a estar en la oportunidad? Él va a estar trabajando esta semana y de acuerdo a su evolución valoraremos si está en condiciones de jugar o no, tenemos todavía la semana. Hola. ¿La comparación de los cobertivos en el año que se formó pasado a este, que a distancia de la diferencia, ¿qué tanto le pasa para llegar a este proceso al final del torno para atrás? Bueno, precisamente lo que hablábamos anteriormente, el equipo difícilmente se desordenaba, era muy compacto, muy sólido y ahora no lo estamos siendo. Hemos tenido que venir con algunos resultados en contra, como el día de hoy, incluso como la semana anterior y otros partidos. Entonces no hemos encontrado esa solidez que luego te permite ir dirigiendo los partidos hacia un lado o hacia otro. El equipo cuando tiene que ir a buscar el partido, cuando tiene que abrir espacio, les cuesta mucho trabajo. Y cuando no, cuando es sólido, cuando es compacto, te vas fortaleciendo y vas manejando los encuentros de acuerdo al rendimiento, al funcionamiento. Hola, ¿cómo se encuentra el equipo límicamente tras batallar tanto para ganar los partidos? Pues lo ideal es que hubiésemos ganado más puntos y estaríamos en un estado psicológico óptimo, pero no estamos mal tampoco, es decir, no somos un desastre. La semana pasada perdimos 4-1 de local, por ahí un tanto circunstancial, sobre todo los dos últimos goles, pero el equipo ha entendido cómo se tienen que jugar los partidos y más en la situación que estamos nosotros. Entonces en ese sentido, sí quisiéramos estar más arriba, acercarnos más rápidamente a la salvación, que no hay que olvidar, esa es la prioridad del equipo. Luego nos confundimos, luego malentendemos por el torneo que se hizo el anterior, que tenemos que estar allá arriba, no, no, nosotros, nuestra realidad es mantener la categoría y a partir de ahí ir sacando puntos, si son de tres, mucho mejor. Pero veo bien a los muchachos, es decir, no nos tumbó el resultado de la semana pasada, este nos viene bien, sumar nos viene bien, porque finalmente estamos solo concentrados en eso, ya si después nos alcanza para cosas importantes, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.